Estamos adentrándonos en el bosque oscuro de Fangor. El camino es lo peor y no sabemos qué hora es, pero tenemos claras nuestras intenciones y que seguro que llegamos a por el objetivo final. Si estáis viendo esto, es que sois unos gotillas, así que a ver, páragos somos mal, ¡Dios! Este bosque maldito. Por aquí ya hemos pasado, ¿no? Estamos en modo... ¿Has oído eso? ¡Es un Sasquatch! ¡Dios, no! ¡No! 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 ¡Es el basajado! ¡No! Miquel, 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 ¿qué te ha dicho Ama? ¿Ama te ha dicho que aquí también? Pues aquí. No hay piedras, pero es raro. Miquel, Miquel. No, pues tiene que ir a tocar los huevos, fíjate. Se está haciendo de noche. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tal por ahí, chicos? Miquel, we got it. Dime. Bien, aquí estamos, en el monte. We got it, Miquel. Sí, en el monte estamos. ¡Espera, mire! ¡Dar la vuelta! ¡Oh! ¡Qué coño! ¡No! Me ha dicho hambre y hazo de un planito. ¡Es tortilla y patata! ¡Ole! ¡Tortilla y patata! ¡Oh! ¡Ole! ¡No se ve de un huevo! ¡Bulletes de 100! ¡De Rusia! ¡Qué guay! ¡No se ve de office! ¡Esto es de los chesed, muñecos! ¡Toma, un collar! ¡Esto es, mira, un cepillo de dientes! ¡Eso es muy grande! ¡Tiene pilas! ¡No veo, no veo! ¡No veo, Miquel! A ver, Miquel, espera. A ver, ¿qué tiene pilas? Yo tengo uno grande. A ver, si llevas la luz es calumbral. ¡No veo! ¡Que no veo, Miquel! Bueno, ¿objetivo conseguido? ¡Es mi favorito! ¡Que Miquel ha... ¡A ver! ¡A ver!